Hola, aquí estamos con Paula y Andrea. Chicas, ¿qué os ha parecido hacer el examen, el simulacro, en la facultad donde vais a hacer el MIR? Pues a mí personalmente me ha gustado mucho porque así por lo menos, ¿sabes? ¿A dónde tienes que ir el día de hoy exactamente? Así no, estás desubicado y además te encontrarás más donde vas, el tanto menos como si lo habías visto así. A mí me parece muy bien, más si quieras más. Muy bien, ¿y si pudieras definir con tres palabras el curso o lo que más te ha gustado del curso? Pues a mí lo menos está la presencialidad porque voy todos los días a clase y así pues me caigo, no siempre estoy en el escritorio estudiando. Otra cosa son los vídeos que hacen sobre los diagnósticos diferenciales que te ayudan a comprender más las cosas y que con otras gente en la clase. Mira, pues muy bien, pues muchísimas gracias chicas y muchísima suerte para el MIR. Gracias.